¡Prim! Pase por tu rancho muy cerca en la madrugada Marchadito con alojaré cantar una vida Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado A pesar en tus ojitos vi todo el cielo acelerado Chaca y manta de dónde soy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera ¡Venga! Una moda y en mi pago que moda más divertida Hacemos mancha a la vieja en medio de la comida Una moda y en mi pago que moda más lisonjera Cuando se mancha a la vieja bailamos la noche entera Ay, la que la más linda de las bodas de mi pago En la tierra conocerte viva un tiempo en Santiago Chaca y manta de dónde soy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el contanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con olvido hayas pagado a mi amor Intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Late corazón, no calles tu voz Largo es el camino pa'l que carga un dolor Sueños de un amor Sueños de un amor, vivimos los dos Ya se ha vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con olvido hayas pagado a mi amor Que solo me voy quedando en mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza En la soledad Cuando silba el guaira Mullo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo Pobre corazón Árbol que quedó sin hojas Sin nido de amor Dile, dile chacarera De esa flor azul Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Segundo Están ven enamorada Penas sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amala ya con la suerte Amala ya con la suerte Que a mí me ha tocado Cantar por cantar Cantando sin ser escucha Cuando recuerdo sus ojos De dulce mirar Me acomodo con mi perro solito apitada Dile, dile chacarera A ese mi pesar Que vida la se me vuelve Para el carnaval Dile, dile chacarera Sino de suerte De dulce mirar Dile, dile chacarera Unión de esos ojos Gracias.